Fue aplazada para el 8 de noviembre la revisión obligatoria en contra de los implicados en la muerte de ese niño, Yoser Félix, de 9 años de edad. Se recuerda esta muerte del menor que ocurrió el pasado mes de abril, cuando regresaba desde Estados Unidos junto a su padre, ¿se acuerdan? Eso ocurrió ahí en la Circunvalación Norte. Fue interceptado por varios delincuentes que le dispararon. Impactando en la cabeza al menor, que le disparaban a los delincuentes y el menor ahí falleció. Veamos eso. Siempre estamos preparados para conocer la audiencia. Siempre ha sido una especie de estrategia, inclusive se ha decretado el abandono de algunos abogados. Siempre los familiares ya desde un principio dijeron que no se van a alcanzar, que no van a dejar el niño solo, y que van a estar presentes. O sea, por eso siempre han estado aquí y cada vez que ellos la plazen, cada vez que ellos la plazen, lo que se les prolonga es su propia libertad. La estrategia fallida de parte de ellos, avanzándola, en busca, como dijo él, de que haya un cansancio de parte de los querellantes y actores civiles, pero ellos van a estar presentes en todas las audiencias, si ya lo permiten. Pero me molesta, tú me entiendes, que ya van siete a paso aquí. ¿Esta es la número siete? Siempre que no nos den un abogado. ¿Ve que por todo eso es talento? Sí, claro, talento, porque mira, esta es la primera revisión, como quien dice, van siete. ¿Te preocupa esto a ti para una decisión final? Claro, cuando viene, esta va a durar tres años, haciendo la misma payasada.